Pero el único método anticonceptivo que si bien te previene el embarazo, pero te previene también frente a la enfermedad de transmisión sexual, es el preservativo. Uno por ahí piensa de que se coloca un implante o se coloca un dispositivo intrauterino, pero por ahí nosotros hablamos también de lo que es la combinación de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, si el paciente se haya colocado un implante subdérmico y aparte cuando tenga relaciones puede usar preservativo. Esto también es muy importante porque hoy en día los adolescentes tienen relaciones sin protección. Hay una estadística que indica que ha bajado la compra o el uso del preservativo. Sí, salió incluso en todos los medios ayer anteayer que están preocupadas las fábricas porque bajó el número de ventas y es por el menor uso en realidad.